Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una tarta muy fácil de preparar y perfecta para esta época del año. Vamos a prepararos esta tarta fría de turrón. Si queréis saber los ingredientes que lleva y cómo prepararla, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanán! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 250 gramos de turrón de jijona o turrón blando. 150 gramos de galletas tipo digestif. 70 gramos de mantequilla. 600 mililitros de nata para montar. 100 mililitros de leche. 100 gramos de azúcar. Y 3 hojas o 5 gramos de gelatina. Comenzaremos la receta poniendo la gelatina en agua fría para que hidrate. Mientras tanto pondremos en un bol el turrón. La leche. Y el azúcar. Y calentaremos el microondas más o menos un minuto. Una vez que está caliente lo removeremos bien hasta que el turrón se funda. Una vez que tengamos ya todo bien mezclado y todavía caliente, le añadiremos la gelatina que tenemos ya bien escurrida. Y mezclaremos hasta que se funda bien. Mientras la mezcla del turrón pierde un poco de temperatura, montaremos la nata. La pondremos en un bol amplio. Y la montaremos con ayuda de unas varillas eléctricas. Una vez que la crema del turrón esté ya casi a temperatura ambiente, lo que haremos es añadir la nata. Lo haremos en 3 veces. Añadiremos más o menos un tercio. Lo mezclaremos. Siempre con movimientos envolventes. Tenemos ya las galletas en una bolsa y lo que haremos es triturarlas con ayuda de un rodillo. Y una vez que estén ya bien trituradas, añadiremos la mantequilla fundida y mezclaremos. Pondremos la galleta mezclada con la mantequilla en el fondo de un molde que tenemos ya con papel como veis. Y ahora ya verteremos la mousse. Y ahora la meteremos en la nevera para que se enfríe entre 4 y 6 horas. Y una vez que está fría la hemos desmoldado. La podéis dejar así o como vamos a hacer nosotros, decorarla con un poco de amenda crocante. Y así de rica ha quedado nuestra tarta de turrón. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale al me gusta, si te ha gustado el canal suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!